Y sean bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar enviaré unos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores Así que un saludo a Jesús Juárez, Eber Flores, Alex BC, Ferga Chatuber, José Armando Marcenas Quintana, Hugo Herrera, Chino El Crack, Jorge Crossplay, David Seed y un saludo a Tadeo Gazzón Saludos a todos y gracias por sus comentarios y bueno empecemos con la noticia En la Liga MX comienzan a hacerse los primeros movimientos y debido a la pandemia se pronostican pocos fichajes y muchos préstamos o intercambios Y uno de ellos estaría cocinando entre Santos Laguna y Atlas, pues Eduardo Aguirre podría recalar en el club rojinegro De acuerdo al tiro secreto cuenta especializada en el Atlas, Eduardo Aguirre podría ser intercambiado por Ismael Gobea, canterano atlista Este intercambio caería bien tanto al Atlas como a Aguirre, pues el mudo jugador de Santos Laguna ha respondido positivamente en los pocos minutos que ha tenido Sin embargo en Atlas podría tener minutos garantizados Por su parte Ismael Gobea de 23 años, quien se desempeña como lateral derecho, sería uno de los jugadores que más interesan a Santos Laguna Eduardo Aguirre de Santos Laguna podría llegar al equipo, la gente de los rojinegros lo tienen en la mira y podrán mandarlo a la academia Por su parte Ismael Gobea tiene pie y medio en torreón, veremos como terminan las cosas, es una posibilidad muy viable Desde la coalición Atlas-Olergi, se han dado varios movimientos entre el club de la Laguna y rojinegros, por lo que este movimiento no sorprendería ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría el intercambio que prepararía Santos Laguna y Atlas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios ¡Adiós!